El director técnico Ricardo Gareca llegó ayer a Lima y hoy se reunió con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano, donde se definió su continuidad al frente de la selección peruana por un nuevo proceso mundialista. El Tigre Gareca ya se habría juntado el último domingo con su comando técnico y este lunes lo hizo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. De acuerdo a información exclusiva del programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, el Tigre tendría la predisposición de quedarse. En estos momentos, Ricardo Gareca está reunido con Agustín Lozano. Según pudimos conocer, el entrenador tiene la predisposición de quedarse en la selección peruana, informó el periodista. Minutos antes de la conferencia que Joel Raffo iba a ofrecer en la Florida, decenas de barristas de Sporting Cristal lo esperaron a las afueras del club, donde arremetieron contra el principal directivo para expresarle su profundo rechazo al manejo institucional de los últimos tiempos. Incluso, tuvo que intervenir la Policía Nacional para que la situación no llegue a mayores. Uno de los viajeros fue el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, quien brindó una conferencia de prensa aclarando las razones de su presencia en el avión de la Blanquirroja. El profesor Gareca lo dijo muy claro, que los presidentes se involucren, más allá de lo que puedan decir, más allá de lo que puedan hablar. Involucración. Yo sí, yo fui, me fui de viaje, me paré mi pasaje a Madrid, ya, me encontré con la delegación en Barcelona el día que se fueron a Doja, me subí a ese avión. Sí, a trabajar por el fútbol peruano. A trabajar precisamente por esa reforma que estamos buscando, para traer conocimiento de otros lados, que lo hemos podido hacer con instituciones reconocidas, para que podamos empezar a cambiar la liga profesional, la segunda división, el fútbol aficionado, porque esto es un cambio profundo. No es que simplemente nosotros trabajara a favor del club.